amigos amigas muy buenos días bienvenidos a otro vídeo de tiendita los bolis el vídeo de hoy lo iniciamos aquí en el jardín de tepeji del río ahí enfrente la escuela melchoro campo la primaria ahora sí que aprovechando que vine a dejar a mi hija y este es el ahora sí que la presidencia el palacio municipal verdad aquí de tepeji del río aún con adornos de de las fiestas patrias que acaban de pasar y el día de hoy vamos a ir bajando hacia la central porque porque vamos a ir a traer los los elotes para los esquites así que pues quiero mostrarte el trayecto de cómo llegar desde ahora sí que desde el jardín o en su defecto si vienes de fuera pues si vienes de por ahí de los rumbos de tula pues cómo llegar aquí a de cómo se llama de la de la central de la central camionera verdad pero sí esto es el jardín municipal de tepeji del río ahora déjame recordarte que si aún no te has suscrito suscríbete regálame su like ok y de este lado tenemos a los puestecitos donde se se limpian los zapatos antes de hecho había más pero quién sabe qué pasó ahorita sólo veo veo dos pero creo que algunos llevan sus puestos porque si te das ahí adelantito ahí viene una persona trayendo uno también así que me imagino que ese es para los zapatos y de hecho son dos que viene jalando esa persona verdad y de aquí de nuestro jardín mira nada más qué belleza hoy parece que quiere salir el solicito esta calle ahí donde ves para que se va ese carro de ahí hacia abajo es a donde vamos a ir caminando nosotros para poder llegar a la central camionera ok y pues ya en su en su defecto de ahí te voy a mostrar también cómo llegar para ir con el señor que vende los los elotes verdad a ver si se nos alcanza a grabar bien porque si está el solecito pero mira aquí vamos bajando esta es la calle revolución mexicana de la revolución mexicana y básicamente esta calle es a donde pues todo sucede donde puedes conseguir casi todo ahora te voy a mostrar como de aquí te puedes soltar para ir para varios lugares de hecho déjame ver si no he pasado el lugar a no vamos llegando es este lugar que está abierto se llama la feria del lugar del hogar pero aquí es a donde donde compré los los guantes los vasos todo lo que es de plástico y también o sea bolsas para la basura bolsas para el negocio ahí está donde los compré porque pues si vienen a un precio muy económico verdad mira y este es el mercado municipal de aquí de de tepeji del río mira esta es una entrada y se sale adelantito de donde no sé si se alcanza a ver por el sol la cara y del doctor sin y enseguida está coppel vamos a entrar y salir hasta allá está el fondo para que puedas ver un poquito del del mercado de tepeji llegame en cuanto entras aquí está la pollerías lo que son las frutas esto que ves aquí es un lugar de de mariscos aquí hay una lonchería esto es carnicería verdad aquí hay más pasillos este es otro lugar de frutas y enseguida está uno de mariscos verdad donde pues básicamente toda la gente que busca buenos mariscos aquí es a donde a donde vienen ok este es el lugar de los mariscos donde todo está más más económico también hay mariscos preparados pero en sí es el único hay uno que otro a la vuelta que venden pero no en el mercado fuera del mercado pero pues no es lo mismo como estos ya llevan mucho tiempo verdad y aquí casi para la salida hay una cremería y es a donde también viene la gente por sus artículos de cremería están a buen precio están a buen precio verdad pero hay lugares más baratos aquí si te das cuenta hay unas calabacitas que la gente ya hace sus artesanías para venir a vender de aquí hacia el fondo ahí puedes ver la 3b y más adelantito mano izquierda es a donde está la tienda de la barata y a este viene siendo la salida del mercado y como te digo ahí está copel así que en cuanto salimos tomamos la mano derecha y ya damos otra vez a la revolución mexicana verdad un pequeño detour para que puedas conocer y de aquí hacia el fondo estamos como a cuadro y media como a cuadro y media de de lo que es la central camionera los lunes que se pone la plaza grande en Tepeji aquí inicia de esta calle hacia abajo se ponen los lo que son los vendedores ambulantes verdad pero estos son como quien dice como ramitas porque en sí en sí la plaza está al lado de la central camionera a ver si uno de estos días hacemos un video para que puedas conocer también la plaza de los de los lunes para que veas qué tan grande es no está enorme como luego los que se ponen ahí en la en la ciudad de México verdad pero sí sí está grandecito aquí ya casi al fondo no sé si tú alcanzas a ver pero yo ya alcanzo a ver lo que es la la central ya unos negocios ya van abriendo pero aquí es a donde te quiero mostrar abarrotes la guadalupana es a donde de repente también hay que venir a checar precios porque pues se venden más o menos a precios económicos verdad y me late que ya pasamos pero déjame cruzarme sí de hecho es aquí no tiene anuncio no nada donde ves esa cartulina María es una dulcería también pero de repente las cosas están un poquito más más caras son como las 8 de la mañana ya la gente ya va rumbo a su trabajo y otros también ya esperan pero de hecho estamos a escasos metros de la central camionera es la panificadora San Francisco muy famosa aquí en el centro para los que compran pan y este es el centro de distribución San Juan aquí es a donde donde compras huevo verdad eh antes comprábamos huevo mucho ahí ahorita últimamente no he comprado ahí porque está un un poquito más caro no es mucha la diferencia pero ya uno o dos pesitos de diferencia ya ya conviene verdad ya marca la diferencia de cómo tú puedes vender en en tu negocio ya puedes dar competencia bueno amigos amigas esa es la central de Tepeji del Río ok quiero mostrarte nosotros vamos a ir hacia aquí abajo pero vamos a ir hacia la derecha pero si tú vas hacia la izquierda ahí está la dulcería del caramelo donde pasamos en en la combi en el tour que te di por por la combi verdad ahí está la dulcería del caramelo pero ahorita nos tocó venir hacia hacia la derecha para poder ir por nuestro producto por nuestros elotes verdad así que déjame mostrarte de aquí se ve un poco mejor la la central camionera verdad es que de frente no se veía bien por el destello del sol pero ya se ve un poco mejor ahí ese puente peatonal que ves es el que atraviesa un río verdad no sé si si lo alcanzas a saber ahorita lo vamos a ver más cerca y este es el que te lleva hacia Soriana hay una gasolinería ahí está el cine ok este es como el mall el shopping mall de Tepeji es conocido como plaza del plaza del río se conoce y aquí al otro lado es a donde vamos a ir a traer nuestros celotes hay dos formas puede subir y cruzar uno por aquí o puede dar la vuelta verdad me voy a acercar un poco voy a pasar para ver si si vino el señor porque de lejos se alcanza a ver su su camioneta y pues si si vino pues ya me ya me cruzo pero si no vino pues no ahora si que no tiene caso ir hasta ahí si no vino verdad desde aquí no vino el señor y aprovechamos para que puedas ver el el río verdad este río pues si le hace falta mucho cuidado pero pues no 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 lo cuida la gente verdad el municipio no sé quiénes son los encargados tanto los encargados como como la gente porque deberíamos deberíamos de cuidarlo pero pues no también nosotros de repente pasa la gente ahí hecha su basura se le hace más fácil aquí donde estás viendo es la salida y la entrada de los autobuses y las combis de aquí de Tepeji estamos caminando aquí a ver si no me caigo pero pues a ver para que ustedes puedan conocer verdad aquí es donde empieza un vídeo un vídeo donde les digo en el vídeo que vamos saliendo de de la central de de Tepeji cuando hicimos Tepeji en combi esta fue ese autobús que viene es el que va para lo que viene siendo Tacuba es el Tacuba México Tacuba pero de hecho este va hasta Tula Hidalgo haz de cuenta que sale de Tula Hidalgo entra aquí recoge más gente y se va para México para Tacuba para la estación del metro Tacuba y aquí si te das cuenta pues ya la gente va va subiendo hay gente que luego va a México a traer sus productos próximamente también nosotros les vamos a a subir un vídeo si me toca ir por un poco de de producto un poco de mercancía a México verdad nada más me estoy asomando aquí hacia la carretera para ver si de casualidad si vino de casualidad el de los delotes y se estacionó más adelantito no vaya a ser de malas que sí y no lo vimos desde ahí abajo verdad esa es la autopista es una autopista que atraviesa aquí por Tepeji que pues de por sí no sé si también se llama la México Querétaro verdad pero de aquí tomas hacia la derecha y ahí vas para vas para México y hacia la izquierda se va uno para Tula Tulidalgo ahí vuelves a tomar la la México Querétaro y también puedes ir para Gilotepec se desvía para varias partes verdad para ir a a Pachuca Hidalgo pero ahí en la parada donde se ve la gente donde va entrando ese carro hacia Soriana aquí es Soriana que es la plaza del río aquí en esta parada es a donde se pone el señor que vende elotes pero hoy no se puso así que pues ni modo verdad no creo que vamos a poder vender elote hoy a ver si veo al al señor que que pues vende verdad que luego pasa por la casa y lleva los elotes criollos a ver si lo vemos y si no lo vemos pues ni modo descansamos hoy del elote este es un puesto que se pone luego a vender barbacoa entre semana fines de semana esto que estamos caminando aquí es justo abajito de la carretera te voy a llevar para que conozcas los días lunes todo aquí se llena de carros de camiones de vehículos de carga porque porque allá todo ese techado que ves es a donde se pone el tianguis donde se pone la plaza del lunes y aquí estamos por la parte trasera de la central camionera no sé si se alcanza a ver pero aquí pues ya vamos rumbo a casa nada más te quiero mostrar a donde se pone el tianguis para que puedas que puedas conocer verdad te peji a pie ok déjame recordarte si aún no no te has suscrito suscríbete regálame tu like comparte para que te sigamos subiendo más videos para que puedas aprender más acerca de te peji vamos a dar la vuelta por aquí porque si está un poco lodoso y resbaloso ir el charco de agua y aquí es a donde se pone la plaza ok obviamente esta no es la entrada esta es la entrada de los vehículos de aquel lado también se ponen vehículos aquí se ponen puestos estos no sé si lo puso presidencia o si lo fueron poniendo la misma gente de los tianguis estos techados la verdad no sé cuál es la historia detrás de esto a ver si luego podemos investigar pero aquí es a donde se pone hasta el tope aquí es a donde se llena todo en los lunes de plaza de hecho si te das cuenta la gente deja sus cajas aquí sus jabas ok me imagino que pues tienen si de hecho hay al fondo no sé si lo alcanzas a ver pero hay un señor me imagino que es el velador ahí es esa guancito que ves pegado a la barda esa es una entrada para las combis así que la gente que va a las colonias a las distintas colonias aquí en Tepeji o a los ranchitos llega a la central se baja entra por ahí hace todas sus compras y ya posteriormente pues regresan por ahí se suben a la combi para no dar toda la vueltota esta te lleva derechito a donde están las combis y hay otra entrada pero está más adelante está ahí a la izquierda justo donde termina el techadito esas son unas barras como unos tubos gruesos blancos no sé si los alcanzas a ver bien deja ver ahorita si acercándonos alcanzas a ver mejor ahí están los lunes también los días lunes esa puerta se abre y ahí es la entrada otra entrada para la central camionera verdad y para la gente que no quiere dar toda la vuelta te encuentras ahí pues ya te metes ahí y aquí es a donde empieza oficialmente aquí es a donde empieza la plaza lo que son los lunes pero ya se extiende sobre todo este pasito y este pasito le sigue como tres cuadras hasta donde te mostré hace rato adelantito de copel no se alcanza a ver bien por el sol pero de aquí ya salimos otra vez y justo aquí es la dulcería del caramelo y pues hasta aquí llega nuestro video del del tour de de tepeji y ahorita vamos a ir rumbo a la casa porque no pudimos encontrar al señor que vende los elotes para más al rato poder vender los esquites quien sabe si llegue más tarde o qué pero nosotros ya debemos trabajar así que no vamos a no vamos a poder ir pero no vamos a poder regresar a ver si lo lo encontramos pero te quiero agradecer por haber estado me haberme acompañado aquí en este tour por nuestro bello bello tepeji espero que pues todo esté bien espero que estén todos a gusto espero que ya te hayas suscrito si no te has suscrito quiero que lo hagas ahorita me regales tu like y compartas ok así que tuvimos un corto tour a pie por tepeji del río ahora ya para nuestro próximo video a ver a dónde los llevo pero nada más me quiero meter hacia aquí un poquito para que veas eso blanco que ves hasta allá hasta el fondo que está iluminado por el sol esa es la parte de arriba del mercado de tepeji del río así que en sí en sí ya está cerca yo nada más fui caminando despacio para poder ganar tiempo verdad para poder ganar tiempo y grabar pues un poco bien porque ya sabes no soy profesional verdad no para ganar tiempo para poder grabar bien aquí nada más te quiero mostrar allá al fondo donde se ve un chavo que está sacando unas paletas de de madera o palettes creo que se les llama ahí mira si lo ves me tuve que parar para grabar bien esta es una sucursal de las tiendas de la barata y aprovechando vamos a ir aquí vamos a comprar azúcar a ver cómo está y ya nos vamos para la casa espero te haya gustado el video de hoy amigos amigas espero que todo esté bien verdad nosotros vamos a ir para allá porque no dejan grabar pero nos vemos en el próximo video que tengas excelente día muy buena venta adiós